¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 The Thrifty Man's Refuge here! ¡All the prices are trifling! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No más de dos, prométemelo. Gracias. 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 ¿Tú también has tenido suerte? Lábanas... Debo ir a la Habana. Bueno, ¿qué te parece si construyo un barco? Puedo pagarte. ¿Acaso no es eso lo que os mueve a los piratas? Te daré cien escudos. Te escucho. ¿Lo harás o no lo harás? No tienes tanto oro, ¿verdad? ¡Piratas, hijos de perra! ¡Voy por ti, pillastre! ¡Venga, amigo! ¡Qué mal hemos empezado! ¡Voy a company up to the Castillo! ¡No, sir! ¡Captain Mendoza will have it sent to you, I believe! ¡You will see! Good Lord, is that big brute you're trapped in Mendoza? ¡No, sir! ¡He es el tiburón! ¡El tiburón! ¡Góvernor Torres es man! ¡Ah! ¡Hasta la vista! ¡No, si las hagas! ¡No, si las hagas! ¡Hala! ¿No es hermoso? ¡No, si las hagas! ¡Me siento tan sola aquí! ¿Cómo podría licitar mi soledad? ¡No! ¡No, si las hagas! 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 ¡Márchate de aquí! 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 Nassau está caminando con piratas. Parece que es un lugar muy tawdry. No es tawdry, liberado. Oh, Dios. Nunca ha sido un aventurero. Pero no. No, soy un marido y un padre. Tengo responsabilidades. La vida no es todo placer y descanso, Duncan. Hey, Arbonning. El nombre es Edward, en verdad. Duncan es solo a handle. Ah. Ah, secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. Ah. Gracias por ver el video.